Nosotros somos peronistas y resistimos al comunismo. Entonces, por ahí hay una equivocación en cuanto a que se dice al Grupo Internacional de la Corporativa de Cuba, y muchos dicen yo no voy porque eso es conmigo. Por ahí no se empaparon bien del tema. Entonces, cuando ustedes comenzaron a hablar sobre este tema, de la necesidad de los trabajadores, claro que nos pega. Nos pega, nos hace sentir mal, nos hace sentir ansiosos, porque nosotros desde la Argentina, y gracias al General Perón y a la compañera Eva Perón, podemos y hemos gozado, tanto como quien le habla, como mis padres o mis antecesores, que tuvieron la fortuna, o los argentinos, el movimiento obrero argentino, tuvo la fortuna de encontrar en el General Perón y en Eva Perón las reivindicaciones, las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones sociales que nos obligara el General Perón. Indudablemente, somos los trabajadores, por eso decía cuando lo corregía, para nosotros, Eva Perón, es la banderada de los humildes. Nosotros éramos sus cabecitas negras, porque ustedes pueden ver en todos los movimientos que no hay muchos rubios, ni de ojos claros, en el movimiento obrero argentino. Casi todos somos brochos y de pelo negro. Por eso somos los cabecitas negras. Pero, sí, es amativo cuando ustedes por ahí dicen, o en el propio video mirábamos y decíamos, ¿cómo puede ser que no les pague la hora esta? Hermano, a nosotros si no nos pagan las horas nocturnas, sobre todo en el área petrolera donde nosotros trabajamos, en horarios rotativos, con jornadas ininterrumpidas, y no me pagan el exceso de la hora nocturna, no voy a trabajar, no me pongo los botines ni el mameluco. Y así tenemos muchas cosas que nos dejara el General Perón. Las vacaciones, las vacaciones para las mujeres, el plan materno. Nosotros gozamos de muchos beneficios que indudablemente, por ahí no. Yo sí digo, y este encuentro realmente me llama mucho la atención en ver las diferencias que hay con otros países en cuanto a legislación, el laboral y a beneficios que hay para con el trabajador. Entre ustedes y nosotros. Nosotros tenemos leyes valitarias que indudablemente acá se han renovado con este gobierno de Kirchner, que decimos, como comparto con lo que dice el compañero, que son kirchneristas, no son peronistas. No es lo mismo una cosa que la otra. Que han aprovechado el sello de nuestro partido, de nuestro movimiento, que es el movimiento peronista, o el movimiento nacional y justicialista, para llegar y posicionarse y después hacer algunas cosas bien y bueno, algunas otras que están al margen y que están para discutir muchas cosas que decimos que faltan hacer. Pero también nosotros sabemos compartir y hemos sabido de alguna manera tratar de introducirnos dentro de ese poder político, porque tenemos y es necesario estar dentro de la política, porque como dijo algún compañero mío, a veces, si nosotros no nos metemos dentro de la política, hay otros que deciden políticamente por nosotros y son los que a nosotros no van a aprobar una ley de educación o no van a aprobar una ley de obras sociales o no van a aprobar algunas cosas. Y nosotros tenemos compañeros que son de nuestra federación y nuestra federación, quiero aquí hacerle una aclaración, a Dios ni a algunos otros compañeros no, porque nos conoce, sabe cómo nos conformamos en nuestra federación. Nosotros estamos integrados por todos los sindicatos de las distintas provincias que componen al país. En donde cada uno de los sindicatos que está provincializado son sindicatos de primera, que tienen la absoluta libertad de adherirse a nuestra federación o de federarse. Tienen esa potestad, como nosotros también tenemos nuestra potestad de elegir y ser elegidos. Ininterrumpidamente, si queremos. Pero tenemos que hacer las cosas bien, porque si no tenemos periodos de cuatro años, que duran nuestros mandatos, si no cuatro años no hemos hecho bien las cosas, el que va a votar sabrá si te queda o sabrá si te tenés que ir en una cuestión totalmente democrática, sin presiones, sin todas estas cosas que por ahí pasan en otros países. Y nosotros, yo le decía, hemos sabido insertar compañeros que están hoy discutiendo el tema de la ley de radiodifusión y son compañeros diputados nacionales. Como así también, esa es la Cámara Baja nuestra, como así también tenemos senadores nacionales en las Cámaras Altas, que es nuestro compañero al punto, el compañero Julio Milano. Entonces, yo me noté algunas cosas y a veces, lo decía al comienzo hoy, a veces la vitrina que se nos pone en Cuba parece ser maravillosa. Y se lo dije hoy a la mañana. Y parece ser que esa publicidad en donde Castro, aquí en Argentina, es donde tiene muchos admiradores, porque hay muchos que lo admiran. Lo admiran porque es parte de la historia, porque esa revolución cubana también fue compuesta por un argentino, que fue Ernesto Che Guevara. Y ustedes saben que en una de las provincias argentinas, en donde no nació, sí, pero sí vivió en la falda Córdoba, Ernesto Che Guevara, hoy es un museo ocupado por una cubana, en donde habla maravilla del régimen de Fidel Cato. Entonces, por ahí los argentinos, es una parte turística donde concurre muchísimo aquí, compra, compra, entre comillas, esa imagen, esa vitrina que hay ahí. Eso está expuesto para nosotros, para el mundo, para el interior. Ve eso, no ve esto que está prohibido mostrar. Entonces, cuando esto se muestra, es diferente la historia. Porque esto es lo que causa la indignación del resto de los trabajadores que por ahí desconocemos, cómo vive un trabajador en Cuba. Porque pensamos que es todo color de rosa, porque muchas veces nosotros nos dijeron guarda que antes Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, donde el libertinaje de los gringos era Cuba, era la isla. Había que ir allá si quería estar de jolgorio. Pero bueno, nosotros, mal o bien, nosotros componemos o hemos tenido dentro del movimiento, y digo hemos tenido dentro del movimiento nacional justicialista, y los componíamos, los trabajadores componíamos el 33% de la masa política, como también lo componía la mujer, y el otro sector correspondía, era triparditario, digamos, para componer un poder político nacional. ¿Sí? Por eso nosotros decimos hay que renegar de la política. Hay que estar y meterse dentro de la política si querés resolver algo, porque si no, indudablemente, se te va a hacer muy fulero peñarla desde afuera. Hay que, como dijo mi compañero por allá atrás, mi compañero, digo en el buen sentido de la palabra, mi compañero dirigente de Nia, hay que tratar de convivir. Entonces, simplemente quiero cerrar, esto no lo voy a hacer más extenso, lo sé de su tiempo, pero le decía la compañera Vito, que no habrá justicia social que alcance mientras exista necesidad en el mundo. Nada más, gracias. Soy Roberto Nolasco, del Brasil. Peço paciencia para los compañeros. No Brasil no se abre español, tampoco yo abro.